¡Suscríbete al canal! ¿Y este por qué te quiere matar? Mira, me quiere reventar, ¿vale? Le he dicho que no me haga spoiler y se ha enfadado porque yo me he enfadado de él ¡Y ahora me quiere matar! ¡Ay, joder! Creo que debéis de estar cerca ¿Has escuchado eso? ¿Quién coño eres? ¿Qué haces aquí, tío? ¿Cómo que te ha dado una vuelta? Pero no has visto a Javi, te está persiguiendo, tío O sea, nos está persiguiendo a todos No pasa nada Bueno, pasa nada, tío Tío, Dani, tienes que venir con nosotros, tío Nos está persiguiendo Tenemos que ir, ya, joder ¡Es él! ¡Corre! ¡Corre! ¡Me atiendes! ¡Corre! Javier, próximamente tienes Tomás ¿Sabes cómo no lo hagas? ¡No! ¡No! Eso es parte por hacer las bromas ¡No! ¡Sí! ¡Cántalo! ¡Cántalo! ¡Joder, Marino, soy! ¡Cántalo! ¡Cantalo! ¡Sí! 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 ¡No!